Pero ya que estoy aquí Y veo que quieren ustedes saber quién soy yo Pero ya que estoy aquí Y veo que quieren ustedes saber quién soy yo ¡Vamos! 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 Se vea, pasa el pelo y el día de los son la llave, romperon la llave de la ruta. Y nunca saben los cantores que no quiero nunca. Y nunca saben los cantores que no quiero nunca. Y nunca saben los cantores que no quiero nunca. Y nunca saben los cantores que no quiero nunca. Y nunca saben los cantores que no quiero nunca. Y nunca saben los cantores que no quiero nunca. Y nunca saben los cantores que no quiero nunca. Y nunca saben los cantores que no quiero nunca. Que el corazón se vea más a los pelos Y no me traigo, no soy la llave ¿Qué pasa, Nora? Un pelo, la llave, la llave, la ropa Contigo sí, contigo vale todo Ya que no me desayamos, ya que no me desayamos Por favor, la llave, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!